...originaes de tierna colonia de San Marcos... ...claro no se ven, ustedes tienen 20 de las cosas... ...o de hacerlas y ustedes van a ver que fueron 20 de las cosas... ...para los que hablan español... ...de hecho, en lo que es los muslos... ...cada una de esas tejas tiene una forma diferente... ...porque se hacían en los muslos de los esclavos... ...¿sí? Bien, y de aquí vamos a comenzar a hablar... ...de por qué el nombre de la Rua de Suspiros... ...el nombre, ¿sí? Tenemos tres historias que dan una idea... ...de qué podría ser el porqué del nombre de la Rua de Suspiros... ...o primero dice que el nombre de la Rua de Suspiros... ...viene de que, la encima, tenemos lo que es la plaza militar... ...y que por aquí eran trazidos los condenados a muerte... ...y daban un último suspiro de vida... ...porque los mimos eran, ¿sí? ...fusilados de aquel lado de la sobre el mundo... ...que hoy está en la línea más antiguamente era alta. Esta es la primera historia. La segunda historia dice... ...que en realidad el nombre de la Rua de Suspiros... ...es porque las casas de color rosa... ...fueran los primeros burbeles... ...de la colonia de Sacramento... ...y que escuchaban sus suspiros... ...en la noche. De allí la historia también... Otra historia. La tercera dice que en realidad... ...entre las mudancias, las trocas... ...de portugueses y españoles... ...nesta casa moraba una familia española... ...portuguesa... ...que tenía una mujer, una hija... ...muito bonita... ...más quedaba apaixonada... ...con un capitán español. El padre portuguesa quedaba... ...bravísimo con la mujer. No quería saber de nada... ...con el portugueses. Pero... ...se dice que el padre llegaba... ...todas las noches... ...a dar poesía a él... ...la chanela. Pero una noche... ...el padre llegó... ...viudo... ...y mató a él... ...de dos punhaladas... ...y que él murió... ...suspirando... ...porque eran las chanelas... ...en las ventanas. Dali es que viene... ...seía la historia... ...da rua... ...dos suspiros. Ahora, voy a preguntar... ...¿cuál achan ustedes... ...que es más cerca? La primera. La segunda. La segunda. La segunda. Vamos a hacer votación... ...democrática. Levanta la mano... ...para la primera. La segunda. La segunda. La segunda. La terza. La terza. La terza. La primera y la segunda... La terza. En realidad... ...ya voy a explicar... ...porque el nombre de Rua... ...el nombre de Suspirosa. En realidad no... ...la con la calle... ...cuando fue construida... ...pustos portugueses... ...la comanda... ...a placa... ...que existía... ...Rua de Ancina. Ancina. Ancina... ...que era un nombre que era la puta. ...Mas... ...aconteció... ...que cuando murió... ...que era la colonia... ...para manos españolas... ...los españoles... ...notaron... ...que esta casa... o la misma, por la parte de fuera, estaba totalmente cubierta por una flor que nos llamamos Campaninha, o suspiro, en español. Y de allí llegó un nombre. ¡Ah! ¡Era sólo eso! ¡Ah! 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 ¡Ah!